A tono con el empeño cubano de elevar la producción de alimentos, se construye en este territorio oriental una moderna planta de tecnología china para el beneficio de semillas de arroz pertenciente a la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa. Ubicada en la zona conocida como Puente Guillén, en el municipio de Gran Mense de Río Cauto, uno de los suelos más fértiles para el cultivo del cereal en el país, la nueva instalación sustituirá a una vieja planta con más de 25 años de explotación y elevado deterioro, así como redundará en el incremento de los rendimientos. Esta fábrica va a mejorar el grano de semillas, va a tener una capacidad instalada de 80 toneladas diarias y la otra nada más llegaba hasta 20 toneladas cuando máximo, es decir que se va a mejorar porque la capacidad es 10 toneladas por hora y la calidad es grandemente favorable, entonces vamos a prestar servicio al sector agropecuario, es decir las granas arroceras, las UVPC, es decir las bases productivas que están enclavadas aquí en el área. El montaje de la planta está a cargo de la empresa de servicios técnicos industriales, más conocida por sus siglas como CETI, entidad que aunque tiene como encargo principal la reparación, el mantenimiento y la asistencia técnica en la industria azucarera, también ofrece servicios a terceros para contribuir al desarrollo económico del país. Nos ha tocado llevar a asumir la responsabilidad del montaje, tanto eléctrico de automatización como de la parte de los controles automáticos, es una planta totalmente automatizada que permite tener un proceso continuo con una tecnología muy avanzada. Se prevé que el montaje de esta planta concluya en octubre próximo para beneficio de una de las producciones esenciales en la mesa de los cubanos e imprescindible para la sustitución de importaciones. En Granma, Daria L. Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.